Si algún día te vas de casa, yo te llevo la NASA Pedo un cohete y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti